Muchas gracias, señora. Señor presidente, señorías de Gounon, buenos días. Venimos hoy aquí a este debate con una mano tendida, pero con un puño cerrado. El puño cerrado es el de la tradición de las luchas obreras, de las golgas generales, de las reclamaciones históricas del sindicalismo de clase y combativo. Es, por tanto, un gesto de compromiso con el ayer, con el hoy y con el mañana, con los principios y valores que han hecho desde siempre avanzar las sociedades en derechos y libertades públicas. La mano tendida es la del acuerdo y la propuesta. Esta ha sido la disposición de nuestro grupo, de la izquierda soberanista independentista vasca, la de hacer de este proyecto, de esta ley, la mejor de las leyes para los y las trabajadoras de Euskal Herria y del Estado español. No la que nos dejen quienes no se presentan a las elecciones, sino la que deseamos y necesitamos. Por eso realizamos una propuesta concreta, una propuesta que mejoraba esta ley, para que pasara de la insuficiencia actual a una de resultados notables. Una propuesta que hemos trasladado y hecho pública con la más clara voluntad por nuestra parte de haber podido alcanzar algún acuerdo que recogiese todo lo que hizo salir a millones de personas en movilizaciones a lo largo de estos diez años. Unas movilizaciones que concitaban el consenso de la izquierda social, sindical y política prácticamente en su conjunto. Por eso hemos planteado cinco cuestiones, no veinte ni cincuenta, cinco. Una era recuperar y establecer la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos. Esto, junto al blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos, allá donde existan, y no ha sido posible. Otra, que se incorporara a esta ley la necesaria autorización administrativa ante los despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo. Bien saben de lo que hablan los trabajadores de PCB, de Tubacex, de Arcelor, de Arnova y de cientos y cientos de empresas. Tampoco esto ha sido posible. Planteábamos que se especificara en el marco de esta ley o reforma una revisión y modificación de la causalidad y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para que se dejen desgrimir de una vez por todas las razones de causa económica, técnica y organizativa, como el cajón o desván, donde pueden meter los derechos y las vidas de los y las trabajadoras para seguir optimizando sus beneficios empresariales. Tampoco ha sido posible. Planteábamos incorporar en el texto la recuperación de la indemnización por despido improcedente de 45 días y un tope de 42 mensualidades, lo que había antes de la reforma del 2012. Y la respuesta es que tampoco esto era posible. Nos plantearon, o planteamos, perdón, recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, para que ningún trabajador sea chantajeado en un largo periplo judicial. ¿Y cuál fue la respuesta? Que tampoco esto era posible. Esta y no otra ha sido nuestra posición en todo momento. Y ahora que esto está tan de moda, para que se me entienda bien, lo diré. Ni una coma más, ni una coma menos. Ya ven, compañeros y compañeras de la izquierda aquí presentes, no es una propuesta de máximos. Eran cinco puntos. No traíamos hoy aquí la socialización de los medios de producción, ni tampoco el asalto a los cielos de manera inmediata. Íbamos paso a paso, pero con paso firme y decidido. Tan solo planteábamos que en esta coyuntura histórica, porque esto sí es lo que es histórica, la coyuntura de una mayoría parlamentaria de izquierdas y no tanto la reforma, lleváramos adelante algo que viene reclamándonos desde décadas, si no siglos, la clase trabajadora. Que se nivele la balanza entre el esclavo y el que manda. Porque ¿cuál de las cuestiones que he referido es perjudicial para la clase trabajadora? ¿Cuál de las cinco cuestiones que he dicho hacen difícil la vida y el desarrollo personal de la clase trabajadora? ¿Cuál de ellas no merecen tener desde ya? Es que hay que dejarlas para mañana, para dentro de diez años, para cuando la patronal quiera pulsar el botón de desbloqueo del veto que se le ha dado en esta mesa de diálogo social. ¿Cuál no formaba parte del argumentario que hizo salir a las calles a millones de personas desde el 2012 hasta ahora en diferentes huelgas generales, más, si cabe, en Euskal Herria? Y a esta posición nos aferramos. Ya ven, no es nada original. Pero también lo decimos. No lo hacemos para debilitar a este Gobierno y para hacer que se tambalee el bloque de investidura. Si hoy se fractura, y se fracturará en el sentido de voto, desde mañana tocará rehacerlo. Y tendremos espíritu constructivo. Nosotros y nosotras vamos a trabajar para ello. Pero que a nadie se lo olvide. Solo las políticas de izquierdas consiguen avances para la clase trabajadora, para las mayorías populares. Nunca lo consiguen las derechas ni yendo de la mano de las derechas. Y nos mantenemos en nuestra posición porque se lo prometimos a los y las trabajadoras. Les prometimos derogar la reforma del Partido Popular y por ello les pedimos el voto. Hoy defendemos el valor de sus votos hasta el final. Ya ven, nada sorprendente. Si acaso coherente. Seguimos defendiendo la necesidad de derogar todo lo lesivo de la reforma laboral del 2012. Porque que salga una u otra marca la línea entre defender a las mayorías populares o darle el gusto a las élites de la derecha. Pero, sobre todo, nos aferramos a esta decisión porque tenemos palabra. Porque somos gente de palabra. Hemos defendido durante diez años la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Hemos firmado con ustedes la derogación de la reforma laboral. Y para nosotros y nosotras obliga. Es compromiso adquirido o palabra dada. Decía Julio Anguita, programa, programa, programa. El programa es lo concreto, lo firmado y lo prometido a las clases populares. No puede haber exigencia de los hombres o mujeres de negro de Bruselas ni de la COE y de ambas ha habido, aunque no se quieran contar, que estén por encima de nuestro compromiso con nuestra clase. Para nosotros y nosotras, no. No resulta lógico ni razonable que se desaproveche la oportunidad que nos da una mayoría autoproclamada de izquierdas para mejorar y fortalecer esta ley en su tramitación como proyecto de ley con las propuestas que hoy aquí, de nuevo, hemos trasladado. Ni razonable ni muy innovador, diría, cuando se da más valor y vigencia a las formas y modos que evocan directamente a los pactos de la Moncloa y al régimen del 78. A unos pactos y a un régimen que parece que hoy se quieren resucitar en lugar de aprovechar la oportunidad histórica que nos daba el bloque de investidura y el compromiso inicial compartido y expresado para ir mucho más lejos de lo que hoy se pretende ir. No vamos bien cuando se da más valor y poder de decisión a la patronal que a fuerzas que representamos a cientos de miles de personas más que la misma patronal. Termino con dos citas de dos grandes mujeres que creo que en conjunto sintetizan bien nuestra posición pasada, presente y futura en este espacio de lucha y trabajo que para nosotros y nosotras, para las gentes de la izquierda independentista vasca, es el Congreso de los Diputados. A las gentes de izquierda que temen el acceso al poder de las derechas extremas les decimos no temáis, somos gente de palabra y si es por nosotros y nosotras no pasarán, que dejó impreso en la historia Dolores Ibarruri. Y a quienes estos días nos piden pragmatismo y abrazar la memoria de los peces, le repetimos lo que proclamó Ángela Davis. No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Vesteriques, milla esquerda, ahora la guillería. Muchas gracias, señor Matute.